Buenas tardes, amigos televidentes. Otra vez estamos en el aire. Gracias a Penélope por la invitación a su programa. El día de hoy, antes, como ya estamos en el último mes de diciembre del año 2020, que nos regaló esta sorpresa de tener la pandemia del pánico por coronavirus, entonces quiero felicitar a ustedes con 2021 para que nos ofrece algo mejor que ese famoso año de rata según el calendario chino. Entonces espero que el próximo año va a ser el año de más bendición y de más prosperidad para todos los pueblos de nuestro planeta. En todos modos, terminando este año definitivamente, tenemos que analizar exactamente el asunto epidemiológico y las novedades de las informaciones, de las publicaciones sobre el tema del famoso COVID-19 y coronavirus. Entonces, ¿cuáles son los datos más nuevos y más importantes en el asunto? Número uno, ya tenemos una serie de las vacunas que están en competencia en el mercado mundial. La primera que salió fue la vacuna rusa, el famoso Sputnik V, que el Instituto de Gamalea ya publicó todos los estudios. Primero ellos realizaron las pruebas con animales. Yo estuve en la conferencia de lanzamiento de la presentación de la vacuna por parte del Instituto de Gamalea en el modo online. Fue muy interesante escuchar cómo exactamente, técnicamente, estuvieron realizando ese tipo del estudio. Entonces, primero fue aprobado con pobrecitos hámster, entonces en los animales, después en otros animales. No voy a meterme en detalles para no alterar a los defensores de los derechos humanos, pero sí, antes de poner a los seres humanos, probaron con los animales. Un grupo de los científicos, ahí mismo en el Instituto de Gamalea, fueron los voluntarios de probar esa misma vacuna con los humanos, con ellos mismos, que en cierto modo eso dio una crítica que ellos se prestaron antes de tener una publicación formal y cumplir totalmente el protocolo de comparación estatística de la publicación. Sin embargo, lo hicieron así, más bien lo adelantaron. Al fin, los resultados son positivos. Lógico, siempre fueron algunos casos de los incidentes con diferentes tipos de reacciones noticiadas, pero realmente, realmente, estatísticamente no fueron importantes. La vacuna ya está hecha, prácticamente en el mes de octubre terminó la formalización de esa vacuna. En Rusia ya están produciendo, están ofreciendo para el resto del mundo. Igualmente, existe ya China, vacuna en China. China está trabajando bien con esto. Supuestamente pronto va a ofrecer para el mercado su vacuna. La compañía Pfizer en Estados Unidos ya tiene su vacuna. Lo único que falta todavía formalizar más, porque FDA es bastante estricta y hay muchos procedimientos burocráticos que tal vez atrasan lo que es la oportunidad de meter la vacuna de punto de vista comercial. Como siempre, detrás de cualquier tipo del aspecto comercial existen los intereses y no siempre buenos intereses, entonces, definitivamente, supuestamente pronto, vamos a ver diferentes tipos de las publicaciones de difamación, de alguna vacuna de competencia o algo así. Lo que quiero aconsejar a ustedes, tomar siempre con mucha reserva ese tipo de opiniones o publicaciones y saber que lo más importante es que la vacuna ya está hecha, ya está aprobada, ya existe. Si algunos países van a comprar vacuna rusa, entonces definitivamente van a aplicar. Entonces, supuestamente para el año 2021, vamos a tener más control de esta situación. Supuestamente, si al final FDA le va a aprobar, porque ya Pfizer por adelantado antes de que lo aprobaron, de verdad invirtió muchísimo en producción de esa vacuna. Hay contenedores ya listos, contenedores de refrigeración que tienen vacunas ya preparadas, solamente están esperando las últimas firmas de la autorización por parte de FDA, incluyendo hay datos que hay contenedores con esa misma vacuna y ya están enviados a Unión Europea, por ejemplo, porque los intereses comerciales entre Unión Europea y entre los gobiernos y transnacionales son muy fuertes, y estos definitivamente quieren aprovechar esta situación. Entonces, el año 2021 tiene que generar más tranquilidad y más seguridad para muchísima gente. En todos modos, muy importante siempre mencionar. Recuerde que desde el principio tuvimos muchas manipulaciones de la información por parte del famoso coronavirus. Muchos políticos utilizaron para sus intereses. Nosotros aquí en Costa Rica tampoco fuimos excluidos de ese tipo de manipulación. Y no es mi turno de hablar de esto. Por lo menos me encanta que ya a nivel de, por ejemplo, tribunal contencioso fue confirmado que todo ese tipo de medidas de restricción vehicular más bien lo ayudaron a propagar más a este virus, a pesar que el gobierno, para supuestamente no reconocer su error, en una manera bastante torpe, sigue insistiendo con las restricciones vehiculares. Por lo menos no siguen fusilando a los surfistas en la playa. Eso ya me da más tranquilidad y creo que eso es positivo porque como ustedes entienden no existe ningún caso de contaminación de coronavirus en una playa o nadando en el mar. Además, igualmente como el cierre de los negocios y a pesar que ya para este momento existían publicaciones en Alemania de los estudios de Heinrich Strick, que realmente también lo comprobó que mayoría de las tiendas o negocios donde no hay venta de las comidas nunca prácticamente fueron registrados y ellos como propagadores de coronavirus igualmente no detectaron que los focos de distribución del virus fueron, por ejemplo, peluquerías o los centros de belleza donde realmente la gente cumple con todo lo que es higiénico. A pesar de eso, el gobierno en Costa Rica insistió en cerrar ese tipo de los negocios, pero quiero que ustedes tomen la conciencia y resisten a ese tipo de las manipulaciones por parte de los políticos. Quiero que todo eso nos quede en 2020 y que en 2021 vamos a tener otra vida, de nuevo una vida más normalizada y siempre conservar la crítica sana a todo lo que quieren hacer a nosotros, supuestamente para el beneficio de nosotros, pero realmente detrás de eso hay muchos otros tipos de los intereses. Quiero tal vez ahora volver a lo importante, que es lo que cada uno de ustedes puede hacer ya, puede ser en el próximo año para subir las defensas contra el virus. Recuerde que el modo de vida sana, que es la alimentación correcta, siempre son los primeros factores que van a aumentar la resistencia de las defensas de su sistema inmunológico contra el virus. Por tal motivo, el consumo de jengibre, del ajo, de la cebolla, lógico, no son panaceas, no van a salvar, pero le van a subir muchísimo las defensas y van a bajar el riesgo de la contaminación o de que uno cae con esa enfermedad. Aparte de esto, en el mercado de Costa Rica hay algunos productos muy buenos de la medicina ayurvédica, como por ejemplo el septilín, que es un antiinflamatorio y antiséptico natural, incluyendo tiene ingredientes, extractos de las hierbas que suben exactamente lo que es la resistencia de las defensas del sistema inmunológico contra el virus y contra las bacterias. Y lógico, si ustedes tienen algunas enfermedades crónicas, tienen que cuidarse más. Número uno, por ejemplo, del problema de diabetes. Deben tener los números bien controlados, porque si sube el azúcar, se bajan las defensas. Después, los que tienen que seguir siempre manteniendo tal vez distancias sociales, manteniendo, digamos, utilizando tal vez mascarillas, son las personas que siempre son de alto riesgo, son sobrevivientes de cáncer, son las personas que sufrieron algunas enfermedades inmunoalérgicas, son pacientes que por algún motivo están tomando los medicamentos que son inmunosupresores. Entonces, eso sería todo para hoy. Quiero decir otra vez más, mucha más felicidad, prosperidad y salud para el año 2021. Con ustedes, soy neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica, doctor del Centro Médico